Es lamentable, es lamentable la nota que le estoy mostrando en este momento. No sé si tengas ahí la de Muñoz Ledo, Nefta, que falleció el día de ayer. Y es triste porque fue parte de ese movimiento. Que en paz descanse, que en paz descanse, el día de ayer falleció. Y es triste porque en el año del 87-88 formó parte de esa resistencia política y civil, donde Cuauhtémoc Cárdenas Olorzano ganó la presidencia y le hicieron fraude electoral. Luego, tristemente, se alistó con Fox. Se hizo partícipe de su sexenio, en el cual duró poco él allí. Se fue con los derechistas del sistema y quedó olvidado por ahí durante mucho tiempo, al momento que Andrés Manuel López Obrador lo rescata una vez más. Lo hace presidente de la Cámara de Diputados. Él es quien entrega la banda presidencial Andrés Manuel en aquel primero de diciembre del año 2018. Y queda ahora sí a trabajar y a dar lo mejor de sí mismo para todos los mexicanos más desprotegidos de este país. ¿Recuerdas muy bien que en el año 2019 le entrevistamos ahí en Tijuana, Nefta? Así es. Año 2019, junio 2019. Alejandro y Albino Córdoba. Y Albino Córdoba llegaba en una camioneta for esas grandes. Llegaba a ese mitin para que Donald Trump no le pusiera aranceles a muchos metales de aquí de México. Y otras circunstancias más. Marcelo Ebrard, mientras andaba ya en Estados Unidos, arreglando ese asunto. Después él decidió, en el año 2021, ya no participar más en la Cuarta Transformación y se volvió opositor. Una vez más. Una vez más. Ya era la segunda ocasión. Y pues, descanse en paz al señor Muñoz Ledo, un hombre muy letrado, pero pues digamos, muy disperso en sus cuestiones políticas. Avanzaba de repente para un lado y se iba para otro y era muy disperso el señor Muñoz Ledo, muy, muy letrado, vuelvo a repetir. Y pues cada quien decide en qué lugar colocarse de la historia. Al final el señor Muñoz Ledo decidió salirse por la puerta de atrás, seguir en la puerta de atrás, habiéndose podido haber salido por la puerta de adelante con aplausos en el año 2021. Y seguir en la transformación desde otra trinchera. Pues el día de ayer falleció. No sé ustedes qué opiniones merece ya para terminar, jóvenes. Pues Muñoz Ledo también se le consideraba que hubo muchas menciones de que era un traicionero y que porque venía de la extrema derecha y la izquierda. Y bueno, se le ha dicho hasta lo que no. Ha habido demasiado ataque por la misma derecha en redes sociales, intentando desprestigiarlo, incluso deseándole, bueno, favoreciendo la muerte, diciendo ay qué bueno que por fin se murió otro vejete y que ojalá se muera el presidente. Y bueno, la infinidad de ataques en las redes sociales por parte de una persona que al final de cuentas es una persona que respira y que bueno que respiraba, que comía una persona que tenía familia, una persona que bueno era humano al final de cuentas. Entonces, señores, le están deseando la muerte de verdad que no hemos dicho tantas veces no desearle la muerte a nadie, sino que la justicia se haga cargo a lo largo del tiempo y que sea pues la ley la que les caiga a estos hombres si es que deben algo, no? Pero bueno, ya vemos que la derecha al parecer lo hace ver como si fuera una victoria. Qué triste de verdad por esos engreídos y esos atacadores tanto del gobierno como de todo aquello que al parecer no les embone como como dicen ningún Chile les embona. Vitorio, pues ahí ves lo que el presidente de la república le mandó decir ya en su fallecimiento. Sí, dice el aumento del fallecimiento de Porfirio Muñoz Ledo, con quien por mucho tiempo tuve coincidencias. La discrepancia reciente no borran los buenos y largos momentos de amistad y compañerismo, mucho menos su legado político. Abrazo a sus familiares y amigos. Y aquí aprovecho para decirles que yo sí reconozco, estuve mucho tiempo viéndolo trabajar dentro de la izquierda, hizo un estupendo papel, tiene una trayectoria política brillante y es una lástima, una lástima, como dice el presidente, que durante los últimos tiempos le haya ganado el resentimiento, le haya ganado, no sé a qué se debía que tuviera tanto descontento con Andrés Manuel López Obrador. Yo no sé si por qué no pudo lograr lo que logró Andrés Manuel, porque él lo ambicionó durante muchísimo tiempo poder llegar a la silla presidencial, considerando que era un político de altura, un político de gran nivel en México, pero que no se le dio. Desgraciadamente siempre fue una persona que contribuyó, que ayudó, que impulsó políticas en beneficio del pueblo de México, pero durante los últimos tiempos perdió la brújula. Es una lástima, pero le deseamos que descanse en paz. Pues vámonos riendo chavos, ya saben que conexión y expresión están al pie en esta cuarta transformación. Nos vemos a la próxima, denle like, suscríbase al canal. Ahora sí ya volvimos una vez más después de tres días de ausencia. Un abrazo, nos vemos a la próxima. Vámonos riendo. Un abrazo para todos. Ya empezaron los perros. Vámonos riendo, ya empezaron.